¿Se puede? Sí, adelante, adelante. ¿Quién es? Ah, es usted Tomás de la casa. No viene demasiado pronto. ¿No habíamos quedado a la una? Buenos días, padre. Buenos días, Tomás. Buenos días. Dígame, ¿este es el nuevo uniforme de los seminaristas? Es mi ropa de correr. ¿Y por qué corre, Tomás? ¿Le persigue alguien? Corro ocho kilómetros todas las mañanas. Hoy ya he corrido la mitad. Si le parece, termino y llego a la una en Puy. No, no, no es necesario. Créame que le agradezco muchísimo que haya venido. Se lo agradezco mucho. Y dígame, Tomás, ¿y tú estás seguro que las mujeres están mucho más preparadas que nosotros para ser puras? Yo no he dicho eso. Pienso que están igual de preparadas que nosotros. Bueno, no se tome como ejemplo. Es que todavía no es pura. Todavía no es pura. Pero me gustaría que me diera alguna razón más de las que me dio usted ayer en mi iglesia. Ellas son más valientes y el valor es una cualidad fundamental para un sacerdote. Sí, sobre todo en las revoluciones. No sé qué ocurre que la izquierda siempre viene con nosotros. ¿Usted sabe que yo soy consejero de su seminario? ¿Lo sabe? Sí, lo sé. El padre Nicolás nos hace escuchar las grabaciones de sus sermones. ¿Qué le dice? Sí, 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 sí. Y también sus programas de televisión. Bueno, bueno. Es que el padre Nicolás es un hombre tan sensible y tiene tan buen gusto, tan buen gusto. Bueno, Tomás, bueno. He hablado con alguno de sus profesores. ¿Y no tiene usted buena reputación? ¿No tiene buena reputación? ¿Lo sabe? La suya tampoco es muy buena. ¿Ah, sí? ¿Y qué se dice de mí? Que le gusta a usted hablar muy frecuentemente por algunas felineses. ¿Y eso es censurable? Para mí, desde luego que no. Pero son cosas que se escuchan. Ya, ya. De todas maneras, el domingo ha estado usted en mi parroquia a la altura de su reputación. Y voy a empezar a quererme que tiene razón. ¿Quién les opina que usted nunca llegará a ser pura? Ya, quizá fui un poco atrevido, padre. Pero, verá, cuando estoy en una iglesia, me siento como en casa. Ya, pero no ven las familias de la mía. Aunque he leído decirle que me gustó. Me gustó su atrevimiento. Sí, incluso, incluso alguno de sus comentarios. Pero le ruego, le ruego que no pueda hacerlo más. Solo pedir a palabra y por pocos no la suelda. ¿Usted recuerda al señor Torres, al que dejó con la palabra en la boca? Pues todavía está pensando qué quería decirle. Y ahora el hombre piensa que tiene Alzheimer. ¿Le apetece un vino? No, gracias. No bebo. Nada como el agua. Repita esa barbaridad. Repita. Nada como el agua. Empezamos mal. Empezamos mal. No, sepa que me causan cierta pena los astenios y los vegetarianos, porque rechazan regalos del señor. Como usted bien sabe, el primer milagro del señor ha sido transformar el agua en vino. Lo que quiere decir que al señor no le gustaba el agua, igual que a mí. No, a mí de estar enferma. No, no. No, no.